¡Suscríbete al canal! Y hoy es la segunda vez que nos vamos a estar concentrando exclusivamente en una banda Sí La banda es Celtic Frost O Celtic Frost, la banda de Tom G. Warrior Que yo toda la vida le dije Celtic Frost Pero un día apareciste vos y dijiste, es Celtic Y resulta que era Celtic Apareció él, en realidad Bueno, sí La vida pre-internet de fácil acceso Leía los nombres Tiene sentido, tiene sentido Sí, sí, claro, claro que sí Pero bueno, todo el mundo la conoce como Celtic Frost Al menos en Argentina, ¿no? Sí, vamos a ponernos de acuerdo y decirle Celtic Frost Celtic Frost, sí, sí, por favor Antes de comenzar a hablar y debatir sobre Celtic Frost Casi digo Celtic Le recordamos a quienes nos escuchan Que Nacidos para Arder Lo pueden comprar en la tienda online de Headbangers Como siempre dejamos los links donde estés escuchando esto Así sea en Spotify O en cualquier otro lugar de podcast O también en YouTube Y ya que aprovechamos y les decimos que si están escuchando esto en alguna plataforma de podcast Pueden ver en video en YouTube en el canal de Headbangers Busquen Nacidos para Arder y le va a salir fácilmente Y hablando de Nacidos para Arder Matías es quien mantiene activas las redes sociales Sí De Nacidos para Arder Que está en Instagram En Instagram y en Facebook Y en Facebook Con el original nombre de Nacidos para Arder Está bien, así fácil lo puede encontrar cualquiera Matías, comenzamos entonces con Celtic Frost La banda de Tom G. Warrior Thomas Gabriel Warrior En realidad Fisher es el apellido, ¿no? Fisher de nacimiento Sería un buen apellido, Warrior Tengo la pregunta incómoda Ya empezamos Y vamos a empezar con los tapones de punta La pregunta incómoda que en realidad no es tan incómoda Y alguna vez lo hemos hablado Pero hoy creo que es un buen momento para volver a hacer esa pregunta Para quienes dicen y quienes preguntan y quienes cuestionan ¿Qué tan relacionado está Celtic Frost con el Black Metal? O sea, ¿por qué vamos a hablar de Celtic Frost en un podcast dedicado al Black Metal? Que está basado en un libro 100% dedicado al Black Metal ¿Qué le respondemos? ¿Qué le respondemos? Que Celtic Frost definió un montón, así como hablamos de Battery en el último podcast Y si bien las diferencias son notorias a nivel de extremidad Celtic Frost definió un montón de las cosas que hicieron al desarrollo del género posterior Tanto en sonido como en cierta visión más ambiciosa Sobre qué cosas se le pueden incorporar al género Es igual una de estas bandas medio inclasificables Porque yo cuando descubrí Celtic Frost Era como una banda de trash medio extraño Más extremo En su época se le decía death metal También Ellos le escapaban también a las etiquetas Más por una cuestión de la reputación que tenía Hellhammer Donde Hellhammer estaba más asociada con el Black Metal Y no era una banda que tuvo la mejor repercusión En su época Perdón, Hellhammer La banda previa La banda previa a Celtic Frost Que llegó a grabar y cosas Pero era muy primitivo Y Celtic Frost se había planteado ser algo totalmente distinto Entonces tenía un poco de sentido de que se quisieran despegar de eso Entonces es una banda con la que las etiquetas siempre quedaron un poco cortas Creo que con 40 años encima del género Se empezaron a acomodar ciertas cuestiones y ciertas pertenencias Entonces uno puede ubicar a una banda como Celtic Frost dentro del género Mismo como Merciful Fate también Que es una banda en la que tal vez la influencia va más por un costado de imagen y de actitud Que musicalmente, claro Pero en Celtic Frost Sí, yo creo que están todos los elementos del género Bien Vamos a empezar con el contexto En qué contexto nace esta banda Banda oriunda de Suiza Un país que si bien a lo largo de los años sacó unos cuantos grupos La realidad es que algo que se repite cuando estuvimos hablando de Bathory Que venía de una Suecia donde no había ese metal extremo que practicaba Bathory Con Celtic Frost en Suiza pasa algo muy similar porque es un país que en ese momento no tenía exponentes Creo que lo más metalero sería Crocus Que es una banda que no tiene nada que ver con el metal extremo Está más cercano a Easy Deasy Sí, pero en este caso en particular hay una banda previa a esta que vamos a desarrollar hoy que es Celtic Frost Y la banda de Hellhammer como estabas diciendo vos O sea, podemos decir que nace de las cenizas de Hellhammer Sí, Hellhammer era la primera banda con la que Tom Warrior Thomas Gabriel Fisher Sí Alias Tom Warrior Empezó a generar como cierta repercusión Había tenido unas configuraciones previas antes Pero empezó siendo una especie de clon de Venom Porque justamente el punto de quiebre en la formación de Tom G. Warrior Fue descubrir la New Vegas British Heavy Metal y a Venom en particular Claro Y eso lo llevó a hacer este tipo de música más extrema Y con Hellhammer lograron un contrato con el sello Noise Que en su momento era un sello alemán que recién empezaba a dar sus primeros pasos Y buscaba como ciertas bandas que tuvieran que ver con los sonidos que había en ese momento en el metal Como, no sé, el heavy metal clásico de Running Wild Que es otra banda que salió del mismo sello O, no sé, Halloween también con esta cosa más de Speed Power Y Hellhammer llegó a ese sello justamente por esta cosa más extrema Más parecida a Venom Pero, como mencionamos hace un rato Es una banda que nunca tuvo una buena repercusión de entrada Al menos un poco comprensiblemente Porque, de vuelta, lo habíamos hablado con Battery también Era una música muy extrema para esa época Incluso más extremo que Venom Entonces, y muy primitivo Más crudo, claro Y músicos que tenían, digamos, más entusiasmo que Destreza Que felicidad técnica, claro Entonces, Hellhammer llegó hasta 1984 Donde hicieron un EP que se llamó Apocalyptic Rights Pero ellos mismos, cuando tuvieron la posibilidad de que este contrato con Noise Se tradujera en un disco de estudio Decidieron como parar la pelota y separar el proyecto Tom Warrior y Martin Eric Ayn Que ya a esa altura Se había sumado Y sería durante toda la carrera de Celtic Frost Humano derecha Bajista y letrista Y también un montón de cosas de Celtic Frost Ellos tenían otros intereses musicales Entonces dijeron, bueno Esta banda no nos... O sea, como nos queda chica Este metal más primitivo nos queda chico Entonces vamos a hacer algo más ambicioso Y así nace Celtic Frost Porque a mí, o sea, la transición de Hellhammer a Celtic Frost Está muy detallada en el libro De hecho hay un dato que me gusta mucho Y es exactamente el día en que Tom Warrior pasa como toda una noche despierto 31 de mayo de 1984 Muy bien O sea, del 31 al 1 de... 1 de junio De junio hace todo el plan para Celtic Frost Y él lo detalla ahí, ¿no? Cambian el logo Bueno, el nombre Qué música iban a hacer Junta con... Qué tapas querían Cuántos discos querían hacer Todo Que es raro No es la dinámica lógica de una banda No Bueno, todo eso lo pueden leer en el libro Está todo detallado Pero a mí Una de las sensaciones que me quedó Leyendo todo eso Es que Es como que Las críticas que tenían con Hellhammer Eran tan duras Tan agresivas De parte de la prensa Que me parece que colaboró un poco en decir Bueno Hagamos otra cosa O sea Agarremos algo de esto Y hagamos otra cosa ¿A vos te dio esa sensación? Vos que tuviste la oportunidad de hablar con ellos Y todo Y yo creo que Más allá de De estas influencias Musicales Que ya eran Iban para otro lado De la música de Hellhammer Debe haber contribuido Primero que nada Porque era gente joven Adolescentes Eran muy chicos Claro, sí Que estaban No tenían un plan B Como que habían abandonado los estudios Era bueno Nos jugamos por esto Claro Y ver que eso fracasa Te debe poner en una situación Un poco Apremiante Digamos Así que Tiene que haber Habido alguna influencia De las malas críticas Porque de hecho Ellos cuando sale Celtic Frost No querían tener nada que ver con Hellhammer Claro Es más creo que En los stickers De los primeros discos de Celtic Frost Venía como los ex Hellhammers Y ellos medio que se querían matar Porque Ya sentían que eso los iba a condicionar Porque decían Ah Son estos que no saben tocar Sí, sí, sí Debe ser No debe ser bueno esto que hacen Ahora Bueno Entonces Tom Warrior Y Martin Eric Ayn Forman Esta nueva banda Esta nueva encarnación Celtic Frost Como decías vos Colaboran Un poco en la definición Del No solo del Black Sino también del Metal Extremo Algo que con el correr De los discos Se iba a ir acentuando Cada vez más Porque Iban a ir Mutando bastante Y Llega a 1987 1987, sí Después de dos discos O un EP y un disco Morbid Tales Ese es el del 87 Y tu Megaterion Que ya le habían dado Como otro aire Al metal extremo en general Porque ahí ellos Empezaron a Hacer una cosa Mucho más propia Bien, en el 87 Bueno, sale Intu de Pandemonium Pero en ese disco Ya ahí se empieza a notar Mucho esto que decíamos De ir mutando Disco a disco Porque es un Album bastante Diferente A los comienzos Más aguerridos De Celtic Frost Y ni hablar Si comparás con Hellhammer Sí O sea, la progresión De Hellhammer De Celtic Frost Hasta los 90 Es bastante Digo Ningún disco Es igual al otro Al anterior No, claro Porque digo Morbid Tales Que es el primer EP Que sacan A fines del 84 O sea En el 84 Sale el EP De Hellhammer Y a fines de ese año Sale el EP De Celtic Frost Entonces Se notaba una diferencia Pero más o menos Era un estilo similar Porque Morbid Tales Es un disco Como más Más black Black trash Si se quiere Sí Sonaba bastante mejor También, ¿no? Sí Pero era esa cosa más Digo, sin sutilezas Tenía cositas Y qué sé yo Y algunas cosas así Medio de De ópera O de cuerdas Pero Ínfimo Después tu Megaterion Fue Que es Como el disco De Celtic Frost Ya ahí Tiene como unas ambiciones distintas Y en Into the Pandemonium Eso ya se va Como Con el volumen en once Digamos Sí Porque empieza Digo Empieza con un cover De una banda De la New Wave Que era World of Voodoo Que es Mexican Radio Yo no recuerdo Ejemplos de una banda Que empiece No Un cover No, no Un disco Y ese cover además Porque no es que hizo Un cover de Judas Priest No sé O de Venom Claro Sí Ese disco ya desde la etapa Medio que te indica Como que Era otra cosa, ¿no? Sí Más Operístico Si querés, ¿no? Sí Sí, un montón de sonidos distintos Porque hay cosas más de rock industrial Más de electrónica En el sentido de samples y cosas Y estas cosas operísticas Que tanto les gustaban Después de eso Viene uno de Los primeros Discos polémicos De la historia Del metal extremo Que es Cold Lake Cold Lake Del cual Vamos a hablar en breve Yo diría Para mencionarlo Y no más que eso Y bueno Después viene La Separación Después viene Vanity Nemesis Que es un disco Así medio Como manotazo ahogado Y La Separación Que duró bastante Duró bastante Hasta principios De los 2000 Sí Y Town Warrior Bueno, se fue a hacer otras cosas También tuvo otros proyectos Sí, tuvo Apolion Sun Que era una banda De metal industrial Sí Que no tenía nada que ver Con Celtic Frost Aunque era bastante Oscura y amarga Digamos Sí Es un poco La línea De su carrera Sí, sí Pero digo Cuando decimos industrial No es que era Nine Inch Nails No, 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 no Hasta que finalmente vuelven Vuelven Sí Regreso triunfal Sí Creo que es 2001 Que se anuncia la reunión Pero 2006 Donde sale El disco final Sí Es el Dick Frost Que es Monoteis A mi criterio Uno de los mejores Si no el mejor Disco regreso De una banda De metal Pesado Lamentablemente Eso no duró mucho No Porque en 2008 Este Se separan En algo que yo La verdad No termino Entender muy bien Yo tampoco O sea En el libro Está detallado Y Porque Matías Vos hablaste con Tom Y con Martin Eric Cain Sí Antes de que falleciera Martin Eric Cain Que falleció en 2016 No me acuerdo 17 Bueno Me acuerdo que Hicimos un podcast Especial por eso Pero no me acuerdo que año fue Pero Hay un tercero en Discordia Ahí Sí Que para mí es como el Diría el Shoko Ono Pero en realidad No tenía Ningún tipo de relación Amorosa con Los integrantes Pero Sí fue El que sembró La Discordia Que es el baterista El baterista Franco Cessa Que es el baterista Que se sumó Para Monoteis Una cosa extraña Porque la banda Se termina separando Por su pelea Con Tom Warrior Claro Pero Tom Warrior En vez de echarlo Como Esta es mi banda Tomatela Llamo a otro Otro baterista Que sería lo más lógico Del mundo Claro En realidad era Él decía que Félix Prost Era una democracia Entonces no podía tomar decisiones Sin que Martin Eriken Estuviera de acuerdo Y él no estaba de acuerdo Con cambiar el baterista Y medio como que Eso contribuyó Deben haber habido más Más motivos Martin Eriken Tampoco era una persona Que le gustase mucho Salir de gira Porque él ya había armado su vida Que me parece importante Marcarlo Porque si bien Tom Warrior Siguió con su carrera musical Martin Eriken Puso Un lugar de conciertos Una especie de bar Y él Digo Como que hizo su vida De empresario Digámosle Entonces Cuando volvió Celtic Frost Fue más para una cosa De diversión Y que se yo Y se ve que Tuvo tanta demanda Que se le debe haber ido Un poco de las manos Porque él tampoco Estaba muy de acuerdo Con esto Bueno ahora vamos a hacer Una banda full time Y girar todo el tiempo Y que se yo Claro Bueno y todo esto Deriva en que Finalmente O sea hubo como un momento Yo me acuerdo En que se decía Bueno no Celtic Frost Sigue existiendo Pero no está Tom Warrior No tocaron nunca No hicieron nada No 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 Duró Ahora duró Una semana Dos semanas Bueno pero Fueron 10 días Que pasó eso Era no sé Como decir Metallica sin Headfield Megal sin Mustaine No sé Maiden sin Harris Y finalmente Tom Warrior Termina armando Tríptico Con quien editó Unos discos Inclusive hay material En vivo Pero ya nada Sería lo mismo En cuanto a repercusión Y todas esas cosas No pero es Digo Celtic Frost Sonaría como tríptico Porque en tríptico No es que se detiene La evolución Pero ya te das cuenta Que le interesan Otras cosas Tal vez hacer Canciones Más o menos buenas Y no tanto reinventarse Y que se yo No es experimental Claro Si Eso estuvo en Celtic Frost Mucho más marcadamente También De vuelta Una persona con 40 años de carrera Que le vas a estar pidiendo Que reinvente la rueda Otra vez No no Por supuesto Por supuesto Bueno y a partir de ahí Es como La época de Digamos De los laureles Claro Ya está Si además Es la época De reconocimiento De reconocer a Hellhammer Incluso porque ahora Está bien visto Está tan bien visto Que ahora Tom Warner Gira con Tripticon Por un lado Y con Triumph of Death Que es su banda Tributo a sí mismo Con la que hace Cover de Hellhammer Claro Claro que Hellhammer Ahora ya tiene Otra entidad Si además Como me parece Que hay como Una revalidación En Estados Unidos Si Que no deja de ser El principal mercado Del mundo Entonces Como que Calculo eso Lo debe ayudar Económicamente bastante No poder ir Hacer una girita ahí Obvio Volver a Suiza Vamos a enfocarnos En lo positivo Matías El gran aporte De Celtic Frost Antes al comienzo De todo Medio que lo mencionaste Pero capaz que lo podemos Desarrollar un poco más Vos decías que Como que ayudó A construir un poco La plantilla Del género Pero hay algo más Esa cuestión Avant-garde Podríamos decir Claro Hace Un ratito Mencionamos Intuve Pandemonium Que era un disco Muy distinto A lo que ellos Venían sacando Pero a lo que Había Salido hasta el momento En términos De metal extremo Porque era muy personal Era muy único Ese disco Por un montón De cosas Y de influencias Que le habían incorporado A la fórmula Sí Por ejemplo Violina Violines Voces femeninas Voces femeninas Esto que decía Tipo beats electrónicos Y samples Y cosas que En otros estilos Que se yo Ya estaban Como ahí dando vueltas Pero No se habían mostrado De esa manera En el metal En el metal Y mucho menos En el metal extremo Digo 1987 Como para ponerse en contexto Digo Es un año después De Master of Puppets Era como el año Del trash Super técnico Y que se yo Y estos tipos Iban por otro lado Porque justamente Intuve Pandemonium No es un disco técnico Ni nada Es un disco que tiene No se Un tema que es Road of the Moon Que tiene una cosa Que parece más Christian Death Que es una banda gótica Que algo parecido al trash No, no, seguro Inclusive si pensás En bandas de metal tradicional Tampoco estaban haciendo Algo así El Death Metal No era Death Metal No, recién estaba También como empezando Y cuando fue Death Metal Digo, cuando se empezó A hablar de Death Metal Tampoco Tenía nada de eso Obviamente Claro Digo, no, no es que existía My Dime Bride No, no, por eso Todo eso empieza A partir justamente De Celtic Frost Creo yo De este disco Es Es un poco Si uno se lo pone A ver Es un poco sorprendente Que en tres años Evolucionaran tanto Y pasasen de Contribuir A establecer Como el metal extremo En general Y tres años después No, che, yo ya estoy en otra Como estoy Claro Casilleros Adelante Sí Y algo de eso Después pasa Muchos años después En bandas de black metal En bandas de black metal Que por eso estamos hablando ¿No? Claro, sí Si uno agarra Puede trazar una línea Entre Como una herencia Entre Celtic Frost En 1987 Con Intuidad de Pandemonium Y lo que después Hicieron bandas Como Ulber Como Arctools Como Dot Hemsgar Como Fluret Y bandas que Empezaron también Súper extremas Y empezaron A incorporar Elementos De otros estilos Y mutar De una forma Bueno Ulber tal vez Es el ejemplo Más fácil De poner Y el ejemplo Más a mano Porque es Creo yo Como Celtic Frost Una banda Que nunca hizo Discos Iguales Y siempre En busca De incorporar Otras cosas Hasta que Bueno Se fueron Completamente Al otro lado Y ya no tocan Música Extrema O metálica Pero digo Como esa 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 Idiosincrasia De empezar a mezclar El metal Con Bandas que Nada que ver Sale un poco De ahí De Celtic Frost Porque Fijate Perdón La evolución De Battery Fue para otro lado Distinto También Pero era un poco Digo Como que Lo podías ver Venir No 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 Claro Venom fue Nada Se fue deshaciendo Con el paso del tiempo Merciful Fate No duró nada Y Celtic Frost Fue la única Que tuvo El suficiente Tiempo Y ganas Y visión Para plantearle Lo distinto Si Una cosa Mencionaste Arturus Ulber Dodd Heimsgaard Floretti Son todas bandas Que tienen un capítulo Muy extenso Dedicado exclusivamente En Nacidos para Arder Al menos A mi Yo creo que es uno de los que más me gusta Ah mirá Trabajamos mucho en ese capítulo Recordarás Así que Nada Si les interesa ese tipo de bandas Ahí van a tener Bastante para leer Sobre Todas estas cuestiones Que estamos diciendo De hacer cosas distintas Dentro de un género Que en un primer momento Era otra cosa Que era Súper áspero Súper crudo Agresivo Y veloz Creo que antes lo mencionaste Al pasar Pero bueno Vamos a centrarnos Un poquito más Matías En el mejor disco De Celtic Frost Si Si hubiese que Digo ¿Cuál es el disco que guardamos Para mandar a Marte? Si Creo que es Tu Megaterion Hoy No sé si es mi favorito De Celtic Frost Yo creo que Me gusta más Sin tu de Pandemonium Pero Es el disco clásico De Celtic Frost Tu Megaterion Porque Lleva un paso más allá Lo que habían mostrado En En Morbid Tales Y ya se siente más Como Celtic Frost La banda Esta visionaria Pero aún siendo Súper extremo Porque es un disco Súper extremo También Tu Megaterion Sobre todo para la época Pero que Mezcló Ese metal Como más Emparentado Con el trash Con unos ritmos Bastante Sale grubero Pero no sé si es La palabra Pero No, medio tiempo Con mucho machaque Claro Ese riff Celtic Frost ¿Viste? Si, si, si Que Que no necesita acelerar Para ser pesado Si, que tiene como esa cosa Muy de Am I Evil De Diamond Head ¿Viste? Claro Si, machaque para abajo Bueno, eso Con su propia Vuelta de rosca Y estas cosas Que mencionábamos antes De la cosa más épica Sinfónica Si se quiere Y esta influencia Que era Bastante presente Del rock gótico Sobre todo Música clásica Incluso Este disco No lograba Martin No Que Medio que tenía Unos temas ahí Más personales Que musicales Diría, ¿no? Si Estaba Él era muy joven Estaba como No se podía concentrar En la banda Y él tenía Una especie de ética De trabajo Como muy Férrea Y se auto echó De la banda Dijo Yo no estoy para grabar esto Que tiene que ser una obra maestra Que se yo El disco con la tapa de Giger También No lo Si No lo dijimos Y lo reemplazó Dominic Steiner Que fue un Sesionista Que nada Grabó el disco Y ya justo cuando estaba por ser editado Martin había vuelto Bueno Te iba a decir Cuando pudiste hablar con Martin ¿Cómo era? Porque a mí siempre me dio la sensación De que era súper amable Lo era, sí Súper Súper amable Bueno Tom Warrior también Sí O sea A nivel de conversación Tom Warrior es como más meditativo Y tiene algo que Es que Como que Tiene esa cosa que no le importa Quedar mal con nadie Y es También es como muy duro consigo mismo A veces Sí Pero en general Son Bueno Martin también Era como muy sincero Como que no Yo percibí eso Tampoco es que hable tantas veces Pero Tienen como esa cosa de De hablar sin cassette Bueno Lo ideal, ¿no? Sí, obvio Sí, sobre todo por el libro Sobre todo por el libro Justamente Todo este tema de la autocrítica Nos lleva a hablar de El peor momento De Celtic Frost Que es en el año 88 Cuando editan este disco Que mencionamos antes Cold Lake Un disco que siempre he señalado Como Una aberración total ¿No? Algo que no tendría que haber sucedido Yo creo que sí Está bien No tendría que haber sucedido Hoy, después de tantos años Uno Lo puede ver desde otro lado Yo sé poco No sé si es para tanto Es como una especie De Digo Me refiero al tema de Que Cold Lake En un momento Era como el sinónimo De Tipo El Cold Lake De Claro, claro Pero cuando El fracaso Sinónimo de fracaso Estrepitoso Sí, pero no solo Porque no le fue bien Comercialmente Sino Porque el cambio musical Había sido Tan grande Claro Acompañado por un cambio De imagen Y era como Todo lo que no había que hacer ¿No? Sí Era el original Del disco de la I De Morbid Angel Bueno, sí Muchos años después Por eso Pero era eso Tipo El darse la cara Contra el piso Sí Para mí una cosa Que me gusta mucho Es para mí Uno de los grandes momentos Del libro Es toda la autocrítica Que hace Tom Warrior De esta época Sí Que es letal Que es letal O sea Se mata A sí mismo Sí Y después le hago Como un giro de tuerca De decir No Que lo que hicimos Es demasiado grande Obviamente no es lo que De Intu de Pandemonium Porque siempre tuvieron una mala relación Con su sello Sí Desastre Entonces Después de haber hecho Intu de Pandemonium Que O sorpresa No fue un éxito de ventas Por esta cosa De que no se parecía a nada Y como vendes algo así La banda se separa Sí Pero en 1988 Noise Tiene como una especie De Convenio Contrato Con otro sello Creo que multinacional Con alguna multinacional En la que Carl Walterbach Que es Como el dueño histórico De Noise Y una de las personas Que peor se lleva Con Tom Warrior Estaba más metido En El éxito Que estaba teniendo Por ejemplo Halloween Claro Entonces le prestaba atención a eso Pero a su vez Parte del catálogo de Noise Lo manejaba Otro sello Entonces De repente Le surgió a Tom Warrior La posibilidad de hacer Otro disco de Celtic Frost Sí Sin que Tuviera encima A este chabón Como diciéndole Todas las cosas Que Que podía o que no podía hacer Pero eso se suma A que él en ese momento Vivía en Estados Unidos Entonces contrató A una banda de sesionistas En las que él Ni siquiera Tampoco es que Compuso mucho Y él estaba casado Y dice Que estaba pasando Por un periodo Muy feliz Claro Y quizás Eso haya repercutido En que Sea una versión Más feliz Entre comillas De Celtic Frost Y claro También Yo creo que Con vistas de Bueno Que es lo que pega ahora Vamos a subirnos A esa Y era el glam En ese momento Claro En 88 Y para Para mí es importante Recién Estaba Mientras hablabas vos Estaba ojeando el libro El sello Con el que Noice firma contrato Es con Epic Claro Que eso es parte de Sony Claro Está hablando Uno de los Preses Yo más grande Del mundo Yo calculo Que eso habrá tenido Que ver también El hecho de decir Bueno Ahora voy a tener Una distribución Que me va a permitir Llegar a todo el mundo Sí Voy a tener Un tema en la radio Ponele Que en ese momento Era vital Era vital Sí Hago un videito en MTV Y voy a tener 50 ediciones de disco En 50 países distintos Y seguramente eso Haya sido una tentación Obvio De lo cual él se arrepiente ¿Cuántos han caído en esa también? No es No es algo completamente normal Para Qué sé yo No seguro Seguro Lo que pasa que dentro Del metal extremo Es un poco más raro Y en esa época Más raro todavía Porque esto se estaba escribiendo Esta historia Digamos Sí Sí Hablamos y ya corría Demasiada agua Bajo el puente Pero en ese momento No Sí Salían pocos discos por año Metal extremo Sí Y digo Como volviendo Al argumento este De lo comercial Y de pegarle Qué sé yo En 1988 Metallica ya vendía Millones de discos Sí, claro Antrax creo que ya vendía Millones de discos A esa altura Entonces capaz que la vio Y dijo A ver Si funciona o no Sí Porque además La pasaban muy mal Los de Celtic Frost En las giras Y todo eso Tenían muy poco apoyo Del sello Eran giras Muy sufridas De muchas shows Con las peores condiciones Pocahita para moverse Para comer Todo Todo era un desastre Entonces Sí, de golpe Ve que hay una posibilidad De Puede ser una expresión horrible Pegarla Claro Este, bueno La quiso tomar Así y todo Matías Si hablamos de la figura De Celtic Frost Es justamente La persona Que tomó Esas decisiones Malas Pero bueno En general Tomó muchas decisiones Buenas Estamos hablando De Tom Warrior Sí Que es no solo Uno de los músicos Digo A nivel musical Si bien no es un virtuoso Sí Más innovadores Del género Y del metal extremo En general Me parece Me parece que con Celtic Frost Hay que hablar de metal extremo En general Y no solo de Black Es un vocalista icónico De los Claro Tres más icónicos Del género No lo sé Habría que ponerse a Pero es súper icónico Sí Y tiene esto Siempre tuvo como ese ímpetu Y esa visión De buscar No repetirse Y hacer algo siempre distinto Y reinventar a su banda Una y otra vez Sin importar Digo Con el paréntesis de Cold Lake Digamos Sin importar Qué es lo que le sucedía Alrededor Y como persiguiendo Esa visión Que fue una influencia Para un montón de gente Digo Al día de hoy Me parece Que cualquier banda Que meta algo extraño En un contexto Más black metalero Algo de Celtic Frost Tiene que haber aprendido Sí Directa o indirectamente Muchas veces Estas bandas Lo que hacen Es pavimentar un camino Por el cual Nadie transitaba Porque no existía Claro Y en el caso De él Un tipo Que siempre Tuvo Las agallas Digamos Para decirlo Recordosamente De no tenerle miedo Al cambio Y de no callarse La boca Y Creo que lo hablamos En uno de los primeros Podcasts que hicimos La Ni pelea Digamos Esa cosa De fachatez Que tuvo En la conferencia De prensa De Venom Cuando pasan por Suiza En levantar la mano Y preguntarle A Kronos Por qué El disco Black metal Era tan comercial No lo iban a meter En cana Por decir eso Ni lo iban a matar A piñas Pero nadie Se lo iba a preguntar Te pinta el temperamento Del tipo También me parece Hoy Sería medio imposible Una banda como Celtic Frost En el sentido Del desarrollo De Che Te llevo Tres discos Que no tienen nada que ver Uno con el otro ¿Qué haces? Viste que en general Estas bandas Era la época Donde firmamos Un contrato Por ocho discos O alguna cosa así Donde toda tu vida Me pertenece También es un poco Como fruto De ese contexto Donde a veces Los sellos Para bien o para mal Dejaban que las bandas Tuvieran como cierta Cuerda para desarrollar Y más allá de todo esto A nivel guitarrista Me parece Un Riffmaster ¿No? Es un tipo Tal vez no tan virtuoso No virtuoso En el sentido De Masturbación técnica Pero sí virtuoso De Elegir Hacer poco Hacer con pocos elementos Mucho La palabra es efectivo Efectivo Pero los riffs Con vuelo O sea no es que Era efectivo Haciendo siempre lo mismo Y hacerlos En aquella época Cuando estaba Todo por inventarse Así que No hay dudas Fue muy fácil Bueno venimos fácil En realidad Porque con Battery ¿Quién no iba a ser La figura así? Exacto Si Corton Y bueno acá Tom Warrior Obviamente Para ir cerrando Matías Si hablamos de ¿Cuál fue la gran influencia? Hagamos medio un resumen No de todo lo que estuvimos hablando La influencia De De Tom Y de Celtic Frost Con el género Empezamos con Bueno lo que decíamos El tema de los riffs El tema de las voces podridas Después quedó medio Caricaturizado Con el tema del U Los shates esos Sí O el También En el contexto de Celtic Frost Suena bien en este podcast Sí No no Por supuesto Sí termino siendo Medio cómico Pero es por Una cosa esta Meta de la época Sí De las redes sociales Y todo eso De hecho Creo que lo comenté Hay un Creo que era un perfil De Twitter Era Que todos los días Ponía un tweet Que era U Claro sí O entras a YouTube Y tipo Cada grito De Tom Warrior En toda su carrera Sí Pero hay más Más allá de eso Lo mencionamos muy al pasar El tema de su Amistad Barra Cuestión laboral Con Giger Con Giger Sí Un artista suizo Bueno Él es uno de los directores Ahora del museo Giger Es como su Especie de Heredero Sí A nivel Artístico Un tipo Que entre otras cosas Por ejemplo Hizo el El alien De alien El alien De alien Entre otras Muchas cosas Y que me parece Que fue una Unión muy fructífera Para Celtic Frost Porque bueno Le dio Algunas portadas Y diseños Increíbles Como la de Tumor Atherion Por ejemplo Con la Cristo Gomera Ese Exacto Espectacular Hay un documental De Giger Claro Dark Start Se llama Donde sale Don Warrior Y todo eso Me parece que le dio También Junto a otras cosas Como una cuestión Más intelectual A la banda Más artística Seria Seria Como esto Esto es una obra Integral Que se yo Con las cosas De música clásica Como más lo que se dice En inglés Creo que es High Brow Es como Alta cultura Ponele Entre muchas comillas Puede ser medio Bohemio también Sobre todo si lo comparas No sé Con Venom Ponele Si no era Obsessable cruelty De Sodom Digamos Claro No 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 Incluso el mismo nombre Celtic Frost Ellos como que Se lo pusieron Para no quedar Tipo Che Hellhammer Que metalero Celtic Frost Es más como Uh que artista Si Bueno Y que más Podemos decir Siento que va a ser Medio repetitivo Todo el tema este De la inquietud artística De estar siempre Buscando una evolución Si Una reinvención Perdón Una evolución Que puede ser medio Piantagotos No también Si Pero vos fijate Como Es una banda Tan influyente Que No la deja pasar nadie Digo Ni los que después Hicieron los vanguardistas Ni Darkthrone Claro Digo Ni No sé Sepultura también Digo Es como Esa cosa más De Morbid Tales Más compacta Más Simple Más directa Eso también fue Súper influyente Y bueno Nada mismo Los músicos de Darkthrone Toda su carrera Dijeron que Sin Celtic Frost Ellos no hubieran Hecho nada Porque Si de hecho Uno de los últimos discos Tiene mucho De Celtic Frost Si obvio Ellos mismos Son los primeros En decir En todos nuestros discos Hay un riff chévere Claro O reinterpretado De Celtic Frost Bueno Cerramos acá Cerramos Esperamos Que les haya gustado Recuerden Si quieren Conocer más Con respecto al libro Y ver el material Que está subiendo Matías A las redes Que hay unas fotos Muy interesantes Algunas Algunas datas Que pueden aportar Bastante En Instagram Y en Facebook Los buscan Como Nacidos para Arder Y si se quieren hacer Con el libro Si es que todavía No lo hicieron En la tienda online De Headbangers Lo pueden conseguir Dejamos los links En la descripción Del podcast O el video Si lo estás viendo En Youtube Eso es todo Volvemos En unos días Unas semanas Si Con un nuevo episodio En donde ya Vamos a dejar Esta época Fundacional Pre Pre Noruega Y nos vamos Y nos vamos a Noruega Por fin Si Nos vamos a Noruega Y nos vamos a meter De lleno Con las bandas Más Importantes Del Black De aquella región Hasta entonces